Los residentes del sector El Canal del municipio de Villa La Mata en la provincia Sánchez Ramírez protestaron la noche del pasado miércoles por falta de atención de las autoridades y enviaron un mensaje al alcalde Manuel Montaz. Aseguran que si no dan respuestas a las demandas exigidas, seguirán en las calles quemando gomas, tirando piedras y haciendo lo que algunos no hacen por motivo de miedo a las autoridades. Los residentes de dicho sector aseguran que las calles están intransitables, que no cuentan con aceras y con tenes en otras comunidades. INNTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.